Formato físico World Neverland Daily Life in the Elnia Kington. Altia ha anunciado que va a lanzar una edición física del videojuego World Neverland Daily Life in the Elnia Kington para Nintendo Switch. Esta edición se podrá adquirir en el país nipón el próximo 26 de octubre a un precio de 4.600 yenes, 35 euros, e incluirá el juego completo y el contenido adicional Witter Wind Series Equipment Set. El título ya está disponible en todo el mundo a través de la Nintendo Shop. El juego es barato vale la pena comprarlo, así que dímelo has jugado que tal está. Dímelo en los comentarios para más reacciones del juego, esperemos que en el resto del mundo esté también en formato físico.